Por ejemplo, encontré la semana pasada un comentario muy interesante de Gargoloso, que además veo que está conectado también hoy, así que aprovecho para darle las gracias, porque en un momento en el que estábamos hablando de agujeros negros, hicimos el comentario de todos los efectos, todos los procesos muy interesantes que tienen lugar seguramente en las coronas y los discos de acreción, y yo hablé de las fulguraciones que pueden tener relación con lo que ocurre en los procesos que vemos en el Sol. Decía Gargoloso que en los AGN, los núcleos de galaxias activos, esas megafulguraciones, o esas emisiones de rayos X, tienen que ver con el proceso del efecto Compton inverso, más que con fulguraciones como las solares. El efecto Compton es básicamente que un fotón choca con un electrón o alguna partícula y le cede energía, el inverso es un poco lo contrario, es que las partículas son tan energéticas, las temperaturas son tan altas, que las partículas tienen tanta energía que en esa interacción es la partícula, es el electrón el que le cede energía al fotón y lo acaba enviando a un rango de energías más altas, por ejemplo a los rayos X. Entonces, pues le agradezco el comentario. La verdad es que no sé hasta qué punto eso aplica también a las coronas de agujeros negros, digamos de tipo estelar, o agujeros negros en escalas más pequeñas, porque este comentario que hacía Gargoloso se refiere a los AGN, a los núcleos de galaxias activos, que no sé si en otras situaciones sería también lo mismo. Bueno, lo miraré.